Está lloviendo pa'l cerro, mañana amanecen llenos los caños del Llanomí Si el agua cero se baja pa'l centro de la sabana, amanece haciendo frío Está lloviendo pa'l cerro, mañana amanecen llenos los caños del Llanomí Si el agua cero se baja pa'l centro de la sabana El agua cero se baja pa'l centro de la sabana, amanecen llenos los caños del Llanomí ¿Estás listo? Gracias por ver el video